Y ahora vamos al tema del impacto de la crisis política en la economía y particularmente en el sector turismo que se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, provocando una pérdida del 80% de los empleos directos. Esta semana, American Airlines anunció una nueva posposición de su retorno a Nicaragua hasta el mes de octubre, mientras que Estados Unidos recomendó que se suspendan los viajes a Nicaragua. Veamos lo que dice en la siguiente entrevista la empresaria Lucy Valenti, presidente de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Canatur. Lucy, este jueves el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de 20 países a los que orientan no viajar por la situación de la crisis sanitaria, pero también por condiciones de inseguridad. ¿Qué significa esto para el intento que se ha venido promoviendo en el país de reactivar el tráfico internacional hacia Nicaragua? Pues definitivamente que en medio de las circunstancias y de las expectativas no muy altas que teníamos para este año 2020, nosotros de recuperar algo de la actividad turística con la reapertura de los vuelos es un impacto muy grande, creo yo, en medio de las circunstancias que vivimos, porque parte de esa reactivación que esperábamos recuperar con la reapertura de los vuelos estaba centrada en los nicaragüenses que viven fuera y la gran mayoría de ellos viven en Estados Unidos, ¿verdad? Una buena parte. Y la expectativa era que con la reapertura de los vuelos, esos nicaragüenses que viven fuera, vinieran a visitar a la familia y con ellos de alguna manera reactivar algunas de las actividades turísticas. Con esta advertencia que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, pues eso le tira un balde de agua fría, esas expectativas, porque pues muchas, muchas personas, ciudadanos, americanos, nicaragüenses, residentes, van a hacer caso de esa advertencia y no viajarán a Nicaragua en tanto esté esa situación pues activa, ¿verdad? De advertencia de viaje. Entonces, sí nos tira un balde de agua fría en medio de la situación ya dura que vivimos. Hay un reporte adicional del Departamento de Estado basado en un informe de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua en la que, además de hablar sobre la crisis sanitaria, insiste en el impacto que tiene en la vida cotidiana de los nicaragüenses y el extranjero, un estado policial y la operación del grupo para policiales. ¿Cómo se combina esto con el tema de la pandemia? Sí, efectivamente es un doble golpe para nosotros, porque si bien es cierto, esta advertencia de viaje que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es solo para Nicaragua, porque involucra alrededor de otros 20 países que se les está advirtiendo no viajar por razones sanitarias. En el caso de Nicaragua se le agrega la situación de inestabilidad producida por la crisis sociopolítica que no terminamos de resolver. Y esta situación de crisis que vivimos ha tenido un impacto enorme, muy grande en la seguridad de las personas, ¿verdad? Precisamente estamos viendo en estos días, ¿verdad? Cómo se están dando asaltos, asaltos a mano armada. Hace poco hubo otro incidente aquí en Managua, mano armada. Es decir, los grupos parapoliciales, paramilitares, armados, ¿verdad? Encapuchados andan pululando por todas partes y eso da un ambiente de inseguridad, ¿verdad? Tanto a los nicaragüenses que vivimos acá como a cualquier viajero, visitante que pudiese venir. Entonces esto le agrega todavía un escenario mucho más negativo en el caso de Nicaragua que lo que pueda hacer o representar para los otros países a los cuales también se les ha aplicado el mismo advisory de no viajar, ¿verdad? Entonces estamos doblemente afectados por esta situación de inseguridad que vive el país. Ahora, siendo Estados Unidos el centro de la pandemia en el continente americano, ¿cómo son percibidas estas alertas en las que Estados Unidos dice hay 20 países que no son seguros para viajar cuando su propio país es el que tiene el mayor número de contagios y de fallecidos en el mundo en este momento? Efectivamente, es una contradicción, ¿verdad? Porque no se puede ver de otra manera. Todos sabemos que Estados Unidos es el país actualmente que lidera el mundo con los casos de COVID y con los muertos y que tampoco se están tomando medidas de prevención estrictas, pues ni siquiera es obligatorio, por ejemplo, ni siquiera se promueve por parte de las autoridades del gobierno el uso de la mascarilla, ¿verdad? Entonces es una contradicción porque están advirtiendo a sus ciudadanos a no viajar a países que ellos ven que tienen una situación de COVID alarmante cuando no están viendo ellos mismos hacia adentro de su propio país y no están tomando las medidas adecuadas dentro de su propio país. Pero bueno, son decisiones de ellos internas soberanas, pero sí definitivamente es una contradicción, no la encuentro lógica. Esta semana Aeronáutica Civil flexibilizó algunas de las medidas que han establecido para regular el ingreso de las compañías aéreas internacionales en el aeropuerto. Son diversas compañías y cada una toma sus propias decisiones, pero por ejemplo, American Airlines, que es una de las más grandes, de las más importantes, pospuso nuevamente su retorno a Nicaragua hasta la primera semana de octubre. Es una decisión que tomó American antes incluso de conocerse advertencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, yo creo que efectivamente se flexibilizó las medidas por parte de las autoridades aeroportuarias, ciertas medidas que las líneas aéreas no estaban dispuestas a cumplir, no porque no quisieran, como yo he señalado, sino porque operativamente hablando, logísticamente hablando, era imposible para ellas. ¿Cuáles son esas medidas? Una de ellas es que estaban exigiéndole a las tripulaciones que tenían que traer también la prueba del COVID-72, hecha 72 horas antes de venir, y todos sabemos que las tripulaciones son, es un personal itinerante de tránsito que está un día aquí, otro día allá, entonces era imposible para las tripulaciones estar haciéndose la prueba 72 horas antes de venir a Nicaragua, cuando ni siquiera puede ser que el día antes ni siquiera sepa que va a venir a Nicaragua, porque las líneas aéreas tienen sus propios roster y maneras de asignar las tripulaciones en los vuelos, entonces las líneas aéreas tienen sus propios protocolos para la tripulación de sus aviones, entonces esa era una que estaba impidiendo. Otra que estaba impidiendo también es que estaban exigiéndole a las líneas aéreas que ellas se hicieran responsables del envío de las pruebas del COVID de sus pasajeros, y eso también es imposible para las líneas aéreas cumplirlo, porque además una gran mayoría de la gente que vuela o que adquiere sus boletos lo hace comprando los boletos en línea, ni siquiera en una oficina de la línea aérea, entonces para la línea aérea es imposible poder tener ese tipo de información, de documentación previo al check-in del vuelo, entonces eso tampoco podían cumplirlo. Esas dos medidas pues ya se quitaron, se eximió a la tripulación, y en cuanto a las pruebas del COVID, el propio pasajero va a ser responsable de traerla y presentarla, eso sí tiene que presentarla en el counter de la línea aérea al momento de hacer su check-in, si no la presenta en el check-in, la línea aérea no debe montar a ese pasajero en el vuelo, pero ya no es una responsabilidad de la línea aérea enviar con anticipación esa prueba. Una medida que todavía no se ha resuelto y que todavía pues creo que tiene a las líneas aéreas un poco en stand-by es la de que están pidiendo a las líneas aéreas que envíen con 72 horas de anticipación el listado de los pasajeros con sus documentos, e igualmente que lo que te mencionaba anteriormente, esto no lo puede hacer la línea aérea porque hasta el propio día que va a salir el vuelo, hasta el propio día del check-in, al momento del check-in, puede ser que hayan pasajeros volando, viajando ese día, ¿verdad? Entonces no pueden tampoco hacerse responsables de enviar, y menos la documentación que la obtienen hasta el momento del check-in. Esa todavía está en veremos, digamos, ¿verdad? Pero pues las otras ya se logró una flexibilización en ese sentido. Entonces en cuanto al tema de American Airlines, y pues y cualquiera, las líneas aéreas, yo creo que aunque esto es una, digamos, suposición de mi parte, pero mucho tiene que ver también con la demanda, ¿verdad? Y más si me ahora, si me están poniendo desde Estados Unidos, esa advertencia de viaje, la poca demanda que podía haber antes, probablemente ahora va a tener muchísimas mayores dificultades para que pueda haber una demanda aceptable para que las líneas aéreas pongan cierta cantidad de vuelos regulares, ¿verdad? Entonces probablemente tenga que ver con la demanda de vuelos hacia Nicaragua, y también estas medidas que todavía no han terminado de ponerse de acuerdo, de encontrar un consenso, ¿verdad? Que esté haciendo porque las líneas aéreas tienen que planificarse con anticipación sus operaciones, y también tienen que revisar y analizar toda su operación en la región, no solamente Nicaragua, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones de cuándo es el momento más adecuado para iniciar operaciones. ¿Cuál ha sido el impacto en estos cuatro meses y medio para el sector turismo, del factor agravante de la pandemia, para las agencias de viajes, para todos los servicios que dependen del tráfico internacional? Bueno, mira, nosotros en febrero habíamos dado a conocer, ¿verdad?, los resultados del año 2019, y habíamos hecho las proyecciones que teníamos para este año 2020, considerando que todavía la crisis política no terminaba, ¿verdad?, de resolverse. Pero a pesar de eso, habíamos venido viendo hacia finales del año pasado, inicios de este año 2020, un pequeño crecimiento, ¿verdad?, en términos de llegadas de turistas a Nicaragua, porque también los países europeos ya habían relajado sus advertencias de viaje también a Nicaragua, y se estaba empezando a recuperar algo del turismo europeo también. Entonces, habíamos hecho proyecciones de crecimiento para el año 2020, de aproximadamente un 7-8% en comparación con el año 2019. Y teníamos proyectado que para el año, ¿verdad?, nosotros desde la Cámara estábamos proyectando aproximadamente que íbamos a tener 1.150.000 visitantes este año, 1.200.000. Sin embargo, pues vino la pandemia y toda la consecuencia del cierre de los establecimientos como producto de la pandemia, a pesar de que no hubo una obligación de parte del Estado, pero sí las empresas de manera responsable se acogieron al llamado del distanciamiento social y se cerraron, pues, la mayoría de las empresas. Y al día de hoy, pues, te puedo decir que en el primer semestre de este año, el reporte que tengo de la ocupación hotelera, por ejemplo, de los establecimientos de Managua, de los hoteles grandes que están más enfocados al segmento de negocio, ¿verdad?, anda por el 21%. En estos primeros seis meses, el año pasado, la ocupación fue del 37%. Sin embargo, los hoteles pequeños que están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y son los que dependen mucho más de la actividad turística, reportan aproximadamente un 15% de ocupación en estos primeros seis meses. Obviamente, ese porcentaje te lo da los primeros dos meses, enero, febrero, que es una buena temporada de turismo normalmente, y los primeros días del mes de marzo antes que se diera el cierre. Y en términos de ingresos, nosotros para el año habíamos proyectado, siempre muy por debajo, obviamente, de los resultados del 2017, pero ya en recuperación, habíamos proyectado que se iban a generar aproximadamente unos 460 millones de dólares en este año 2020. Sin embargo, con el tema de la pandemia y todo lo que yo y yo, pues nosotros estamos calculando que a la fecha lo que se puede haber generado un millón de unos millones de dólares en estos primeros seis meses, lo que corresponde a casi un 70% menos de lo proyectado, 69, 68%. Y creo que el segundo semestre, tal y como estamos viendo las cosas, tal y como estamos viendo la reactivación de vuelos y las demás líneas aéreas deciden tomar el mismo camino de América y posponer para octubre y la baja demanda que habrá para viajar a Nicaragua, yo veo que el panorama para el cierre de año puede estar todavía peor que el del primer semestre de este año. Y realmente yo, pues insisto y coincido con todos los especialistas a nivel internacional que están señalando la situación de la reactivación del turismo internacional, pues en el mundo entero, ahora no es solo Nicaragua, nosotros tenemos una situación particular adicional, pero en todo el mundo se está trabajando, se está haciendo esfuerzos para que lo que se reactive primeramente sea el turismo interno, el turismo nacional. Posteriormente lo que se llama como el turismo de cercanía o el turismo, digamos, en nuestro caso regional centroamericano y será hasta por el 2022, 2023, que el turismo internacional de ya de los mercados tradicionales estará reactivando. Hablaste de una drástica disminución en la ocupación hotelera, hay también disminución en los restaurantes, restaurantes que han cerrado servicios asociados al turismo, ¿cómo se puede estimar cuál ha sido el impacto en el empleo acumulado de esta crisis de los dos años y medio que está afectando al sector turismo? Sí, para darte una idea, en el 2017 nosotros estimábamos que los empleos generados por la actividad turística eran de alrededor de 120.000 empleos. Si tomas en consideración que de acuerdo a internacionalmente cómo se maneja el tema del empleo en el sector turismo, por cada empleo directo que genera el turismo se generan al menos de tres a cuatro empleos indirectos, te darás una idea del enorme impacto que en el empleo significa el turismo para Nicaragua, ¿verdad? A raíz de la crisis del 2018 y todo lo que sucedió con el cierre de los negocios, la situación de violencia y demás que se vivió, nosotros en un estudio que hicimos señalamos que el empleo se había reducido prácticamente a la mitad de ese año, 50%. Luego en el 2019 algunos de esos empleos que se habían suspendido temporalmente se pudieron reactivar y hablamos de que en el 2019 se recuperó un poco el empleo y hablábamos de que alrededor de 70.000 empleos pues ya estaban, ¿verdad?, activos, lo cual significó una reducción de 50.000 empleos ese año en consideración con el 2017. Nosotros estamos calculando que para este año como consecuencia ahora adicionalmente de toda esta situación de la pandemia, el empleo se ha caído dramáticamente en el sector turístico y calculamos que andará quizás por un 20% de lo que representó el empleo en el año 2017. Es decir, estamos hablando que de esos 120.000 empleos probablemente lo que se mantenga en este momento puede ser entre 20 y 24.000 empleos que están todavía activos porque la mayoría de las empresas están cerradas, algunas como agencias están operando desde casa pero solamente por el dueño, los turoperadores igual y el resto de empresas han reducido drásticamente o han cerrado la gran mayoría por lo que por lo menos hoteles, ¿verdad?, los hoteles en su gran mayoría en el territorio nacional están cerrados o abriendo solo si acaso tienen alguna reserva de algún nacional el fin de semana. Entonces, sí hay una reducción del empleo dramática y esto obviamente tiene una repercusión en todo el desarrollo social del país pues y local y comunitario porque, como te digo, por cada empleo que se generaba habían tres o cuatro más adicionales y eso también se han perdido por la falta de turismo. Sin embargo, uno ve los mensajes que emite el gobierno tanto a nivel nacional como internacional en turismo está vendiendo la imagen de un país normal tanto desde el punto de vista de la crisis sanitaria como de la supuesta normalidad política que hay en el país. ¿Ayuda en algo ese mensaje del gobierno? ¿Para rescatar o reactivar lo que se puede hacer en el campo turístico? ¿Qué podría hacer o qué debería hacer el sector público frente a esta crisis? Bueno, en primer lugar y de acuerdo a lo que los países digamos estables, civilizados políticamente hablando y el llamado que ha hecho por ejemplo organizaciones tan importantes del sector privado como es la Organización Mundial de Viajes y Turismo han hecho un llamado a que la forma de reactivar el turismo en todas partes tiene que hacerse con cuatro claves principales de recuperación una es que un enfoque coordinado público-privado para poder restablecer las operaciones y que las medidas que se estén tomando sean consensuadas entre el sector público y el sector privado y eso aquí pues obviamente con la falta de comunicación que hay con el gobierno eso aquí nos está dando en segundo lugar mejorar la experiencia de viajes ¿verdad? que implica la nueva normalidad del turismo a partir de la pandemia porque esto va a cambiar la forma de hacer turismo a nivel internacional y esa nueva normalidad significa que se tienen que considerar componentes de salud de seguridad de higiene y de sostenibilidad en la nueva oferta en el nuevo producto turístico ¿verdad? y eso es algo que también se tiene que trabajar de forma conjunta también trabajar el sector privado con los expertos de salud para poder adaptar los protocolos globales internacionales a las realidades propias de cada país y aquí también vemos que eso no está sucediendo ¿verdad? nosotros estamos tratando de aplicar como cámara estamos haciendo esfuerzos para que se apliquen los protocolos internacionales y los que el gobierno decida implementar pero no a partir de un trabajo que se haya hecho para homologar o armonizar esos protocolos ¿verdad? y finalmente también es importantísimo y esto lo ha señalado también la World Travel and Tourism Council que es el mantener el apoyo al sector durante toda la etapa de recuperación y esto significa en todo lo que tiene que ver el ecosistema de los viajes y el turismo por parte del Estado es decir medidas económicas que aquí han hecho caso omiso a los llamados que hemos hecho para que se establezcan medidas de rescate a las empresas recordemos que la mayoría de las empresas turísticas de Nicaragua son ni pymes ¿verdad? no tienen el capital suficiente para poder sostenerse abiertas y poder sostener el empleo si no reciben algún tipo de alivio y aquí lamentablemente no se ha visto nada de eso por lo cual nosotros desde el sector privado pues estamos prácticamente huérfanos ¿verdad? de ese tipo de apoyo y estamos buscando la manera de ver cómo podemos sobrevivir cómo podemos ayudar con las facilidades o posibilidades que tengamos para que las empresas no padezcan no sucumban ¿verdad? al momento que pase la pandemia noticias como los ataques contra los templos católicos el incendio de la sangre de Cristo en la catedral la prolongación de la crisis política un año más en este año 2020 que no se vislumbra todavía ninguna salida ¿qué impacto tiene eso digamos en el sector de servicios en general? pues un impacto muy negativo antes de que sucediera incluso esta situación de ahora con las iglesias y los religiosos en el informe que hicimos en el 2020 nosotros señalábamos que la falta de una solución a la crisis política que estábamos viviendo continuaba siendo uno de los impactos negativos más serios a la imagen del país ahora si le sumamos esta situación de ataques terroristas contra la catedral por ejemplo o los otros a los otros templos la amenaza a los obispos a los sacerdotes a los fieles en fin y toda esta situación de violencia que se está viendo en el país esto lo único que está haciendo es abonando a profundizar aún más el terrible daño a la imagen de Nicaragua como un país fiable no solamente para el turismo sino incluso para la inversión ¿verdad? nacional y extranjera entonces lo que hace es profundizar enormemente esa esa herida y eso no contribuye en nada por supuesto a ayudar a mejorar la situación del turismo que es una industria clave para el desarrollo económico del país y en la generación de empleos y realmente un gobierno responsable debería de tomar con seriedad y con responsabilidad todos estos temas que están afectando el país entero que están afectando a la población entera porque vamos más y más cayendo en un hoyo profundo de desempleo y con ello todo lo que lo que significa un país en donde no hay esperanza de futuro por la falta de porvenir ¿verdad? por una falta de solución a la crisis política ¿verdad? 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 ¿verdad?